La Conferencia Anual de Municipalidades, CAMUR, es un espacio reconocido de participación y debate municipal. Es organizada por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE. REMURPE coordina espacios de concertación y diálogo para la construcción de políticas públicas que aporten a la reforma del Estado y al actual proceso de descentralización.